Música Contratando los pistoleros que de Acapulco vinieron A la muerte adormatió el zorrancho adeo Cuando llegaron al rancho como no los conocía Señoras somos agentes, agentes de policía Les contestó la señora, mi esposo se acaba de ir Pasen pa' adentro señores, ya no tardarán en venir Música Cuando pasaron pa' adentro, se quitaron sus sombreros Música Demostrando a la señora que eran unos caballeros Música Todo lo vieron venir, uno al otro se soció Música El dinero está en la panza, este tigre ya cayó Música Pero nunca se fijaron en tan humilde señora Música Por la espalda les dio muerte con una ametralladora Música Música Si no ha sido su valor, estos me quitan la vida Música 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 Música